Una mujer de 56 años fue sorprendida comercializando dosis de crack en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Lo llamativo del caso es que la misma se encontraba bajo prisión domiciliaria justamente por la misma actividad ilícita, situación que facilitaba la continuidad en el mundo del microtráfico. La Unidad de Operaciones Urbanas y la fiscal Lorena Ledesma fueron los encargados del operativo. Veamos el material. La comitiva de agentes especiales de la Senat de la Unidad de Operaciones Urbanas, encabezada por la fiscal abogada Lorena Ledesma, llegó hasta una vivienda del barrio Universo de Mariano Roque Alonso. En el lugar, según las investigaciones previas, se estaban comercializando drogas a niños, adolescentes y jóvenes consumidores. Una vez en la residencia, los intervinientes aprendieron a la dueña de casa, identificada como Hilda Ursina Duarte, paraguaya de 56 años, quien manifestó contar con antecedentes por posesión y tráfico de drogas y que se encontraba bajo prisión domiciliaria. La mujer refirió en todo momento que ella ya había dejado de lado dicha actividad ilícita. Los agentes especiales de la Senat revisaron minuciosamente las dependencias de la casa, hasta que uno de ellos verificó una escoba que se encontraba en la habitación. Dentro del plástico que cubre el elemento de limpieza fueron colectadas las dosis de crack fraccionadas para la venta. En total fueron colectadas 65 dosis de crack y una dosis de cocaína, con un peso total de 18,7 gramos. Así también fueron levantadas otras evidencias, como pipas artesanales para el consumo de la droga, bolsitas preparadas para fraccionar las dosis y dinero en billetes de baja denominación, presumiblemente producto de la actividad ilícita. La fiscal, abogada Lorena Ledesma, dispuso la detención de la mujer y su remisión, junto con las evidencias, hasta la base de operaciones de la Senat.